...de darse la salida a la carrera correspondiente en estos momentos a los 500 centímetros cúbicos. Salida fulgurante de Eddie Lawson, mientras que el último en salir ha sido Randy Mamola, que a pesar de que estaba en la primera línea de parrilla de salida, ha quedado con algún problema tras la vuelta de calentamiento preceptivo de neumáticos, siete minutos antes de darse la salida. Randy Mamola pidió un aplazamiento, pero no le ha sido otorgado por la organización, por lo que ha partido en la última posición. También Juan Garriga ha tenido problemas, muchos problemas para arrancar su moto y ha salido por delante de Randy Mamola en penúltima posición. En primera posición hemos visto la Elf número 5 de Ron Haslan, que como siempre ya se habitó al marcha en primera posición. Ahí está Randy Mamola junto a la máquina número 64 del alemán Stiegler con la Suzuki número 64. Vean ustedes la remontada que va a realizar Randy Mamola, que puede ser súper espectacular. Ya es espectacular, ya es importante el ver el pilotaje de Randy Mamola, pero hoy se la tiene que jugar porque precisamente Mamola marcha en segunda posición en la clasificación provisional del campeonato del mundo con 74 puntos a 10 del líder. Eddie Larson, ahí tienen los pilotos en la recta del Mistral. Impresionante las velocidades de estos hombres en la cilindra de 500 centímetros cúbicos. Y vean el grupo, el grupo de elegidos, el grupo de 5 con Wayne Garner, Raymond Ross, Eddie Larson, Ron McKelney y Ron Haslan, que se está quedando ya descolgados. Dos ondas frente a las dos Yamajas. Y atención, qué patada ha hecho Ron Haslan a las dos Yamajas, no, a la de Larson, no, a la de Ron McKelney, sí, por el exterior. Y por lo tanto, en primera posición Garner, en segundo la NSR 500 de Raymond Ross, que pilota, como saben los oficinados, en primera posición es precisamente Raymond Ross con la máquina de Freddy Spencer, Raymond Ross, Wayne Garner, Eddie Larson, Ron Haslan, Ron McKelney, que son las cinco primeras posiciones en esta primera vuelta. La ausencia de Randy Mamola es la noticia, pero de todas formas Randy Mamola estará cabalgando, estará remontando posiciones vertiginosamente para intentar acercarse lo máximo posible este grupo de cabeza. Difícil lo va a tener el norteamericano, porque este handicap, este problema mecánico en la propia parrilla de salida, va a ser importantísimo y casi definitivo. ¿Cómo marcha Raymond Ross? Raymond Ross marcha en primera posición, seguido de Wayne Garner, Eddie Larson, Ron McKelney y Ron Haslan, el grueso del grupo, pasa ahora por la línea de meta en esta primera vuelta y fíjense ustedes, a Ron Raymond Ross, el francés natural precisamente de la región donde está ubicado el circuito de Paul Ricard, a un pueblo situado a 15 kilómetros del circuito de la provincia de Toulon, es el natural de aquí, está en su casa, está en su tierra y ante sus espectadores y quiere triunfar lo que sería su primer gran premio, si consigue, si consigue la victoria, porque hoy pilota, recordemos la máquina que estrenó para él en cimientos, pero ahora ya con más entrenamientos, la moto de Freddy Spencer marcha en primera posición, pero pilotándola, Raymond Ross. Y atención porque también está el belga Didier de Radíguez en la sexta posición, la séptima para la máquina número 11 de Mike Baldwin, al que sigue Boet Van Doolmen y Christian Sarrón, Christian Sarrón que no ha salido bien y Christian Sarrón que efectuaba el segundo mejor tiempo en los entrenamientos oficiales que se disputaron durante el viernes y el sábado, el mejor tiempo para Eddie Lawson con un registro de 2 minutos 0 segundos 74 centésimas. El récord de vuelta rápida en entrenamientos estaba en poder anterior de Freddy Spencer con 2 minutos 1 segundo 97 centésimas. Precisamente hay que decir ahora que Eddie Lawson marcha en primera posición, como han visto nuestros señores telespectadores, superado a Raymond Ross, hoy Eddie Lawson con Raymond Ross en plena forma lo va a poder tener más difícil y la lucha puede ser más competida. Eddie Lawson, como decía Valentín Riquen, a la pole position precisamente de las 8 carreras, con esta es la octava del campeonato del mundo, de las 8 entrenamientos oficiales en 8 competiciones, ha conseguido 6 pole positions, 6 primeros puestos en la parrilla de salida tan solo en España, no lo consiguió porque estaba allí Spencer y en Yugoslavia la revisó Randy Momola. Vean ustedes cómo se levanta la rueda delantera de Raymond Ross en primera posición. Lawson, Raymond Ross, Gander, McKelney, Haslam, son las mismas posiciones que en la primera vuelta, cuando por detrás marcha de Radíguez, Baldwin, Mamola ya está casi, casi en los grupos de cabeza, casi. Efectivamente, Randy Mamola que ha pasado en la undécima posición y está remontando al igual que Christian Sarrón, Christian Sarrón que en estos momentos marcha en la séptima posición y Christian Sarrón que es un hombre que se conoce del circuito de Póldricar a la perfección y que se está mostrando rapidísimo, ahí estamos viendo a Ron Haslam, el hombre que marcha en la quinta posición y atención porque detrás viene ya muy rápido Christian Sarrón, ahí le tenemos con la máquina número 3, la Yamaha Galois número 3, seguido de Mike Baldwin y atención porque Randy Mamola está a punto ya de contactar con este grupo de hombres. Ahí tenemos precisamente a Randy Mamola, Yamaha número 6, que ya está tomando contacto con estos hombres a pesar de haber salido en la última posición. Vemos a Eddie Lawson en la recta de Mistral, ¿saben ustedes a qué velocidad corre la moto de Eddie Lawson en esta recta de 1.800 metros? En los entrenamientos 295,4 kilómetros por hora, casi casi de escalofrío. Eddie Lawson que se está mostrando intratable en esta parte del campeonato, pero atención porque Randy Mamola es el único piloto que ha conseguido puntuar en todas las pruebas que se han disputado, las siete anteriores a esta que se está disputando en Francia ha puntuado en todas. Es el único piloto de la cilindrada de 500 centímetros cúbicos que ha conseguido puntos en cada una de las pruebas puntuables. Eddie Lawson falló en el circuito holandés de Assen, aquella caída tonta que todos ustedes pudieron presenciar a través de estas pantallas de televisión española. Y estamos viendo cómo el británico Ron Haslan está perdiendo ya el tren de este grupo fuerte que está mandado por Eddie Lawson. Y Freddy Spencer, el gran ausente en esta parte del campeonato, como todos ustedes sabrán, por lesión, hacía ayer unas declaraciones precisamente aquí en este circuito Paul Ricard en la que decía que posiblemente la única carrera que pueda correr sea la última puntuable a correr en el Gran Premio de la República de San Marino en el circuito de Misano. Cuando concluye este tercer ciclo al circuito Le Castelé en Francia de la cilindrada de 500 centímetros cúbicos. Y como ven ustedes, Eddie Lawson en primera posición. Ahí le tenemos con la Yamaha número 2 que esta carrera puede ser importantísima de cara a sus aspiraciones al título de este año 1986. Vean ustedes ahora en segunda posición Wayne Garner, la tercera posición para Ron McKelney, la cuarta para Ron Hablan. Ya ahí tenemos el dúo de Yamaha, Cristian Sarrón y Randy Mamola. Y atención porque ha debido tener problemas Raymond Ross que ha pasado hace unos instantes por la línea de meta. Por lo tanto Raymond Ross no está en la cabeza de carrera como ustedes pueden notar. Ha podido ser que se haya pasado de frenada y Raymond Ross se ha quedado descolgado, descolgado totalmente porque ha pasado por detrás de Juan Garriga. De Juan Garriga, Raymond Ross que ha empezado de una forma pulgurante. Quizás el hecho de correr en su casa con una NSR, el hecho de correr como uno de los favoritos con posibilidades de ganar, le ha desarbolado y quizás también el no conocer a esa misma máquina que pilotaba Freddy Spencer. Ahí está Cristian Sarrón, otro hombre de la casa que ha superado por el interior a Mike Baldwin, un Cristian Sarrón que es el gran favorito para toda la ficción francesa. Todos los ojos del circuito Paul Ricard están puestos en el hacer de Cristian Sarrón, pero un Cristian Sarrón que ha tenido el hándicap una vez más de la salida. Las Yamajas, como ya saben todos ustedes este año, están fallando en las salidas y una vez más ha sufrido este percance. Cristian Sarrón, pero ha remontado bien, ha superado ya Mike Baldwin e intentará Cristian Sarrón, el francés, de alcanzar al grupo de cabeza. Lo va a tener difícil porque Eddie Laudson ha imprimido un ritmo trepidante y está marchando en la primera plaza, aunque eso imaginamos ya que estamos viendo como todos ustedes en sus casas, en sus receptores, la imagen de Cristian Sarrón. Ahí está Eddie Laudson que se dirige a la línea recta, pasa en primera posición Eddie Laudson, en segunda posición lo hace Wayne Garner, en tercera Ron McKellie, en cuarta Ron Hasland, en quinta Cristian Sarrón y en sexta Mike Baldwin. Más alejado pasa ahora Randy Mamola que intenta alcanzar a Mike Baldwin y ya Divié de Radíguez que ha sido superado por el norteamericano. El belga ha sido superado por el norteamericano y ya por detrás la máquina número 26, precisamente la de Dave Peterson con la Suzuki del equipo de Roberto Galina, seguido de la máquina 33 del pequeño Paul Lewis, el británico del equipo Suzuki, Atención porque entra en boxes la máquina número 45 de Pierfrancesco Gili. Dos españoles participando en esta cilindrada de 500 centímetros cúbicos. Juan Garriga que participa con la calliva número 44 y José María Parra, el piloto andaluz que pilota la Honda número 53. Juan Garriga en estos momentos marcha en la vigésimo quinta posición después de aquellos problemas que tuvo en la salida, aparte de que también Juan Garriga en los entrenamientos oficiales su moto no ha funcionado perfectamente. Parra se encuentra en estos momentos en la vigésimo septa, séptima posición y vamos a ver qué podemos ver de los pilotos españoles, aunque por lo que estamos viendo, Juan Garriga está descendiendo plazas en estos momentos es vigésimo sexto. Juan Garriga que, como les decíamos, sobre todo en los dos entrenamientos celebrados en el día de ayer, no conseguía sacarle el máximo rendimiento a su moto. Nos comentaban que sus mecánicos, los hombres de calliva, estaban probando bastantes cosas en la moto y le era muy difícil en tan poco tiempo de entrenamiento poder poner la moto a punto. Sigue la lucha trepidante que están manteniendo, ahí lo tienen ustedes, Cristian Sarrón y Mike Baldwin, Yamaha C3 y 11 respectivamente, que marchan en estos momentos en la quinta y sexta posición respectivamente. Tras ellos, Randy Mamola, que como vieron ustedes con anterioridad, superaba al belga Didier Derradigue, cuando se produce el quinto paso por meta y Eddie Lawson continúa en primera posición en la segunda plaza para Wayne Ladner, la tercera Ron McKinley, la cuarta Ron Haslan y Cristian Sarrón en el quinto lugar. Como están viendo ustedes, esta carrera, faltan en estos momentos 16 giros, se disputa a un total de 21 vueltas a este circuito Paul Ricard. Y atención a este duelo, a este duelo que van a ver ustedes ahí, Cristian Sarrón y Baldwin, porque puede dar escalofríos. Ahí está Cristian Sarrón, que con un ritmo también importantísimo a su máquina, que intenta dar alcance a Ron McKinley, que es el hombre que es más próximo a él. Ya lo han visto ustedes fugazmente pasar a parte superior de las imágenes cuando os tiraba en la curva de derechas. Ahí está Gardner, McKinley, Cristian Sarrón, Baldwin, Ron Haslan, que ha sido superado por estos dos hombres. Y más atrás ya llega Randy Mamola. Atención, ahí está la clasificación tras las cinco primeras vueltas. Lapson, Garner, McKinley, Sarrón, Baldwin y Ron Haslan. En séptima posición estará Randy Mamola. Ahí llega Wayne Garner, un hombre también importante en la clasificación general del campeonato del mundo, porque va a marchar en tercera posición con 72 puntos a dos de Randy Mamola, que es segundo. En la final de la resta del Mistral, en esa curva rapidísima, Cristian Sarrón, Mike Baldwin, como protagonistas de las imágenes. Randy Mamola, les parece ser que le está costando ya tomar contacto con este grupo, con este grupo perseguidor de un Eddie Lapson que marcha en primera posición, que ha sacado terreno por delante y que se está marchando. Se ha quedado descolgado Wayne Garner. No puede seguir el ritmo que ha imprimido Eddie Lapson. Un Eddie Lapson muy seguro que tuvo un percance en Laguna Seca con una llamada 500 hace ocho días, pero que no se rompió la clavícula, como llegaron informaciones de España, sino que simplemente fue un fuerte golpe en el hombro izquierdo. Pero de todas formas, eso no le impide estar ahí en primera posición, aunque él ha comentado tras los entrenamientos que tan solo le molesta un poco en los tirajes de izquierda. Pero de todas formas, anda con moral, no quiere fallar como le sucedió con la caída de Aten. Y ese segundo puesto de Spa, batido por Randy Mamola, y que desea ganar, quiere ganar, quiere anotarse los 15 puntos que serían importantísimos en este objetivo decisivo para Eddie Lausso y todo el equipo Giacomo Agostini, como es el título del mundo, arrebatar el título del mundo que todavía ostenta el ausente Freddy Spencer. Juan Garriga, que de momento no ha pasado por línea de meta, Juan Garriga, que tiene que tener problemas graves en su calliva, una pena porque el piloto catalán se encontraba con moral, lleva 4 puntos en su cuenta particular del campeonato después de esta, su primera temporada en el mundial de 500 centímetros cúbicos y segunda en toda su carrera deportiva en el mundial general. El año pasado participaba en la cilindrada de 250 centímetros cúbicos. Y un hombre que está recibiendo las miradas del que fuera piloto norteamericano Kenny Roberts, que ahora lidera el equipo en el que están, que está compuesto por los pilotos Randy Mamola y Mike Baldwin. Efectivamente, no vemos pasar a Juan Garriga, pensamos que habrá, habrá retirado, habrá entrado en línea, en línea de boxes por estos problemas que le relatábamos, problemas mecánicos en su calliva 500. Estamos en la séptima vuelta y ahí vemos la diferencia que se para a Eddie Lawson respecto a Christian Sarrón. Una diferencia que se filtra en 8 segundos 60 centésimas. Y ahí vemos a Christian Sarrón que han rebasado ya a Rob McElney, tanto Christian Sarrón como Mike Baldwin. Mike Baldwin que marcha ahora en la tercera posición y que junto con Christian Sarrón están efectuando una remontada interesantísima. Remontada que a ver si pueden contactar con Wayne Gardner en primera instancia y después con el líder de la carrera, el piloto norteamericano Eddie Lawson. En estos momentos a 6 segundos 81 centésimas de Wayne Gardner. Wayne Gardner se lleva pegado tras su rueda como todos ustedes pueden ver en este primer término. Wayne Gardner con la onda número 4 tras él Mike Baldwin y Christian Sarrón y Randy Mabola que anda ya prácticamente pisándole los talones al piloto británico Ron McKelney. Efectivamente Randy Mabola ya está muy cerca de Ron McKelney hemos visto en este plano a Ron McKelney que se está quedando descolgado de este trillo perseguidor de Eddie Lawson que está compuesto por Gardner por Baldwin y por Christian Sarrón que pueden ofrecer una gran carrera porque Eddie Lawson se está marchando solo, solo, solo a Ron McKelney le está costando aguantar el ritmo ahora de Gardner de Baldwin y de Christian Sarrón pero atención que Randy Mabola llega por detrás ahí lo tienen ustedes en la parte izquierda de las imágenes lo hemos podido ver fugazmente ahí están las diferencias Eddie Lawson en la recta del Mistral detrás viene el grupo perseguidor que también está corriendo lo suyo vamos a ver las diferencias con respecto a Eddie Lawson que se mantienen ahora era de 7.77 con respecto a Gardner un Gardner que está en la lucha en el Mistral con Mike Baldwin la moto de Gardner la Honda número 4 supera a la Yamaha de Mike Baldwin en esta curva y está la frenada para pasar a esa curva rapidísima donde entran los pilotos la curva de derechas en la sexta marcha a toda velocidad casi casi no se reduce al final de la curva del Mistral cuando el español José María Parra se retira ha entrado en boxes por lo tanto en la séptima vuelta hemos perdido al otro español que quedaba en carrera y tanto Juan Garriga al que ya no ha pasado por línea de meta como José María Parra han quedado fuera de carrera ahora el espectáculo está centrado en estos hombres en la cabeza de carrera Lawson en primera posición Gardner segundo tercero Mike Baldwin que intenta superar a Gardner no puede Cristian Sarrón a rebufo del propio Mike Baldwin y quedándose de una vez más descolgado Ron McKelney que le cuesta que le cuesta aunque en las partes viradas intenta echarse encima de la cabeza de carrera octava vuelta Lawson en primera posición ha cruzado la línea lo va a hacer ahora ahí está Gardner Baldwin Cristian Sarrón Ron McKelney 3 estamos a 13 vueltas del final han disputado 8 y la categoría de 500 centímetros cúbicos tiene un baremo de 21 vueltas a disputar cuando vemos al líder vemos al futuro campeón Eddie Lawson que marcha a 9 segundos 59 centésimas del segundo clasificado el australiano Wayne Gardner que va capitaneando un grupo en el que están Mike Baldwin Cristian Sarrón Ron McKelney y Randy Mamola que ya se ha incorporado a ese grupo prácticamente han visto ustedes en ese plan anterior como Randy Mamola de vea ahí lo hemos visto aparecer ahora que está a punto ya de tomar contacto con estos hombres y a buen seguro y a buen seguro que estará marcando estará a punto de marcar la vuelta rápida de momento el mejor el giro más rápido está protagonizado por Eddie Lawson en la vuelta número 6 con 2 minutos 1 segundo 52 centésimas rodando a una velocidad superior a los 172 kilómetros por hora y las imágenes de la televisión francesa centrada en ese grupo en el que están Cristian Sarrón y lo vemos con la máquina número 3 que intenta el interior lo consigue pasa en estos momentos a la segunda posición tras él marcha ahora el australiano Wayne Gardner y atención a Mike Baldwin que intentaba colarse por fuera pero no la ha conseguido por lo tanto Baldwin es cuarto y Ron McKelney en quinta posición interesantísima carrera la que están ofreciendo estos cuatro pilotos una lucha de poder a poder con mecánicas similares ya que tanto la Yamaha de Cristian Sarrón como la de Mike Baldwin y la de Ron McKelney son tres Yamahas oficiales prácticamente iguales excepto los retoques de cada mecánico en particular entre ellos está la única onda que marcha en estos momentos son las primeras posiciones que es la de el australiano Wayne Gardner sobre el que ha recaído casi todo el peso de la escudería Honda en este mundial de motociclismo tras la ausencia por lesión de las pistas del norteamericano Freddy Spencer ahí está el grupo perseguidor del Apsom mandado por Cristian Sarrón que ya ha conseguido este segundo puesto que casi casi a la afición le sabe a un primero porque tener a Cristian Sarrón en esta segunda posición va a ser pues por supuesto sería para la afición francesa y para el propio piloto Cristian Sarrón la mejor clasificación en esta temporada con este segundo puesto ya que la mejor clasificación la realizó precisamente en Spa-Francor Sam en la última carrera del campeonato del mundo en Bélgica el gran premio de Bélgica con un tercer puesto y con motivo de la lluvia que es un hombre que es su único gran premio conseguido hasta el momento en 500 centímetros cúbicos se produjo precisamente en terreno super mojado en el año 85 en la pasada temporada en Alemania en el gran premio de Alemania con un aguacero terrible y es donde marcó la pausa Cristian Sarrón derrotando a casi casi diríamos en el entonces invencible Freddy Spencer ahí está Cristian Sarrón mandando en el grupo por la parte izquierda de las imágenes pero atención al empuje que le está dando Wayne Garner más Baldwin se queda descolgado en la reda administral siempre Ron McKellney y atención a Randy Mamola que se le va a echar encima de Ron McKellney dentro de unos instantes la trazada de Cristian Sarrón y Baldwin que ha superado a Wayne Garner y atención que se salió de la pista McKellney veanlo ustedes parece ser que va a mantener el equilibrio McKellney va a volver a pista pero ya por supuesto ha sido superado por Randy Mamola y se va a quedar descolgado ha mantenido el equilibrio pero se ha pasado de frenada al salir del Mistral al entrar en la curva rápida vean ustedes la repetición al salir del Mistral antes de llegar a la frenada se ha salido Ron McKellney y ha mantenido el equilibrio casi casi de milagro las piedras que hay son muchísimas pero ha vuelto a la pista en plena curva rápida ahí está de nuevo Cristian Sarrón que sigue en segunda posición cuando pasa por línea de meta en estos momentos cumple la décima vuelta el líder de la carrera el norteamericano Eddie Lawson y tras él este grupo en el que están Cristian Sarrón Mike Baldwin y Wayne Gardner y atención Randy Mamola que ya es quinto y Ron McKellney que ha tenido que ser relegado tras esa salida de pista a la sexta posición en el séptimo lugar en el séptimo lugar remarcha el británico Ron Haslam y tras él el belga Didier de Radíguez la novena plaza para el nozelandés Pettersen y la décima para el británico Lewis la undécima es para el italiano Billioti sigue la lucha trepidante en esa segunda tercera y cuarta posición ahí tenemos a Cristian Sarrón Mike Baldwin y Randy Mamola en estos momentos ocupando la marca Yamaha las cuatro primeras posiciones perdón las tres primeras posiciones ya que en cuarta posición va la onda del australiano Wayne Gardner imágenes de la recta inmensa 1800 metros del Mistral los pilotos de motociclismo en esta carrera si están haciendo el circuito Paul Ricard en toda su longitud ya que como recordarán ustedes los pilotos de Fórmula 1 hicieron el circuito corto tras el accidente que costó la vida al piloto italiano de Fórmula 1 Elio de Agnilis ahí vemos el exterior que le ha hecho Mike Baldwin a Cristian Sarrón pasando ahora a la segunda posición que carrera la que está efectuando Mike Baldwin y atención a Randy Mamola y a Wayne Gardner que están realizando también una carrera trepidante en este gran premio de los entrenamientos ha habido que lamentar algunas caídas entre ellas las de Carlos Caduz debido a la goma que hay que dejaron los bolidos de Fórmula 1 en este circuito de Le Castellet con motivo ahí vemos a Randy Mamola que intentaba hacer el exterior con esa descolgada fenomenal a Wayne Gardner Randy Mamola un piloto muy rápido muy espectacular y que está siendo aplaudido aquí en este circuito a rabiar por toda la afición francesa toda la afición europea ya que se han dado cita aquí pilotos de toda Europa muchos españoles hemos tenido ocasión de ver en el circuito por su cercanía sobre todo a Cataluña y ahí vemos a Randy Mamola que está emparejado ahora con rebasa a Wayne Gardner está demostrando las Yamaha bastante más rápidas en velocidad punta que sobre todo que la onda la única onda que hay en estas primeras posiciones a cargo de Wayne Gardner cuando hemos visto que Cristian Cerrón de nuevo ha rebasado Mike Baldwin la cuarta posición para Randy Mamola y la quinta para este hombre que marchaba en el último término la onda número 4 de Wayne Gardner está claro que las Yamahas están superando a las ondas esta temporada esta temporada es la temporada de la Yamaha porque vienen ustedes primero Edilardson con la Yamaha segundo Cristian Cerrón Yamaha tercero Mike Baldwin Yamaha y cuarto Randy Mamola de la misma marca japonesa el quinto es Wayne Gardner y habría hoy había una posibilidad hoy para Raymond Ross se conoce el circuito estaba en casa y llevaba la máquina de Freddy Spencer la NSR 500 pero Raymond Ross se habrá pasado de frenada no se ha visto en la imagen y está luchando en la decimocuarta posición ahí viene la lucha al final del mistral de Raymond Ross de Mike Baldwin de Randy Mamola que se le está echando encima prácticamente arruja atención le intenta hacer el interior Mike Baldwin le supera Mike Baldwin a Cristian Cerrón atención a Randy Mamola que ya marchaba intentando efectuar la trazada por el interior de la curva de derecha al final del mistral una curva ahí está la parabólica es importante la trazada en esta curva porque son décimas de segundo que se cojan en la salida para acometer la otra curva de nuevo de derechas y estas veces que están pasando ahora Mike Baldwin Cristian Cerrón Ron Haslam y Wade Gardner que se está quedando descolgados atención a Wayne Gardner que se está quedando descolgado y está perdiendo posiciones las tres Yamaha se están marchando Mike Baldwin Cristian Cerrón Ron Randy Mamola y Randy Mamola no ha dado su última palabra Randy Mamola intentará conquistar por lo menos por lo menos el segundo puesto para seguir con aspiraciones y esperar el error fallo o caída de Eddie Larsen algún gran premio porque hoy Eddie Larsen va firme e intenta Eddie Larsen ganar en este mundial para distanciarse de su máximo oponente que es Randy Mamola y hemos visto como han pasado por línea de meta como una auténtica instalación estos tres hombres cuando vemos de nuevo a Eddie Larsen que va mandando en la clasificación Eddie Larsen que está allá Eddie Larsen saludos cordiales a los señores telespectadores de la primera cadena telediario primera edición les saludamos desde el circuito Le Castellet en Francia donde se está disputando la prueba correspondiente a 500 centímetros cúbicos octava puntuable para el campeonato del mundo en sus imágenes los hombres que marchan en segunda tercera y cuarta posición el norteamericano Mike Baldwin el francés y Christian Cerrón y el también norteamericano Randy Mamola delante de ellos marcha destacado a más de 11 segundos el norteamericano Eddie Larsen en primera posición estamos en la vuelta al décimo 14 a un total de 21 que está programado este gran premio con anterioridad se ha celebrado la prueba correspondiente a 125 centímetros cúbicos que ha sido ganada por el piloto italiano Luca Cadalora seguido de su compatriota Fausto Greffini Ángel Nieto ha tenido que conformarse con la novena posición esto es todo para el telediario desde el circuito Paul Ricard en Francia cuando estamos viendo ahora la máquina número 60 de Christian Lelliar recuerden ustedes que este francés Christian Lelliar fue uno de los hombres que iniciaron el proyecto de la Elf de la nueva máquina revolucionaria con motores Honda ahora pilota la Elf 3 es el hombre es el hombre que está probando los proyectos que se realizan en fábrica para después ejecutarlos ya en pista Ron Hadland de todas formas hoy al disfrutarse de este gran premio en Francia Christian Lelliar ha tenido su oportunidad con la Elf 3 la máquina número 60 que hemos visto en un flash que nos ha ofrecido el realizador de la televisión francesa de la TF1 ahí está Randy Mamola perseguido por su compañero de equipo del equipo de Kenny Robert Mike Baldwin Randy Mamola rebufo de Christian Sarrón en el décimo tercero para ellos ya lo hizo con anterioridad Eddie Larson pasa por lo tanto en segunda posición Christian Sarrón Mamola que ha escalado ya a la tercera plaza cuarto es ahora Mike Baldwin y la quinta posición es para Wayne Garner precisamente que ha bajado ya a la quinta plaza seguido de Ron Hadland y de Radiga Sport Lewis Dave Peterson Von Mural y Raymond Ross que ya es décimo ha entrado ya en los puntos Raymond Ross después de una remontada también impresionante no embalde la máquina la máquina que ostenta Raymond Ross es muy superior a la de los hombres como Gentile Vilioti Van Doolmen Leliar que es los que tenía delante después del error que ha tenido de pilotaje ahí está la descabalgada de Randy Mamola que supera ahora en esas heces extraordinariamente a Christian Sarrón por lo tanto Randy Mamola marcha ahora en segunda plaza atención a la segunda plaza de Randy Mamola ha superado a Christian Sarrón y ha conseguido ya situarse por detrás de Eddie Larson en la recta del Mistral supera Christian Sarrón ahora vemos la repetición como se quedaba Gardner y como supera por el interior en plena cese Randy Mamola a Christian Sarrón en el plano anterior cuando estábamos en vivo todavía veíamos como superada Sarrón en la plena recta del Mistral en la larga recta de 1800 metros a Randy Mamola cuando la televisión francesa nos muestra nos muestra ahora el líder de carrera Eddie Lawson y Juan Garriga que está de nuevo en pista después de haber tenido Juan Garriga que marcha en estos momentos con dos vueltas perdidas respecto a los hombres de cabeza de carrera respecto a este hombre precisamente al norteamericano Eddie Lawson que marcha inalcanzable en esta primera posición ahora a 13 segundos 87 centésimas del segundo clasificado que Randy Mamola ahí lo tenemos con la Yamaha número 6 seguido de su compañero de equipo Mike Baldwin ha pasado ahora por línea de meta Eddie Lawson vemos a Mike Baldwin que ha superado también a Christian Sarrón algún error ha tenido que tener obligadamente Christian Sarrón para haberse superado por las dos Yamajas del equipo de Kenny Roberts a ocho vueltas de la conclusión ha pasado en segunda posición Randy Mamola en tercera posición Mike Baldwin cuarta posición para Christian Sarrón se está quedando Wayne Garner y eso ya es peligroso para el equipo japonés de Honda la escudería Honda que milita a Freddy Spencer porque Wayne Garner pues no está dando el fruto apetecido este año tras el fichaje de este piloto australiano por la escudería Honda fue el fichaje que sorprendió fue el fichaje que molestó incluso a Freddy Spencer un Freddy Spencer que como decía Valentín Requena al principio de la transmisión restaba estuvo aquí en Paul Ricard por lo menos estos días atrás e incluso ha anunciado que puede ser que llegue a participar en el premio San Marino la última prueba puntual para el campeonato del mundo y si no pudiera ya lo dejaría para el próximo año en condiciones totalmente renovadas y casi podríamos decir también en condiciones económicas totalmente renovadas porque existe de nuevo se rumorea que la existencia real del mal de Freddy Spencer sea el monetario sea el dinero en el contrato que le liga a la escudería japonesa Honda cuando vemos de nuevo a Randy Mamola que se va en la recta que está dejando por atrás a Mike Baldwin Christian Sarrón y a Wayne Garner cuando Eddie Larsson marcha todavía muy destacado a 13 segundos 37 centésimas de no suceder nada anormal debe ganar Eddie Larsson el piloto norteamericano que conseguiría de nuevo tener una ventaja en la clasificación provisional que le acercaría todavía más al título del mundo ahí está Randy Mamola perseguido por Mike Baldwin Christian Sarrón y Wayne Garner nuevos problemas para Raymond Roach que no ha pasado en esta vuelta por línea por línea de meta y en estos momentos se retira a boxes efectivamente Raymond Roach de nuevo ha tomado el camino de los boxes cuando estamos en la décimo sexta vuelta ha pasado ya el líder de la carrera por línea de meta y ahí tenemos a Wayne Garner que marcha cerrando este grupo donde está la auténtica salsa de la carrera porque en las posiciones más retrasadas los hombres están muy descolgados para darles una idea de ello hay que decir que Dave Peterson que es el noveno clasificado marcha a un minuto cinco segundos setenta y siete centésimas del líder de la carrera Eddie Lawson el segundo clasificado Randy Mamola marcha ahora a doce doce segundos noventa y dos centésimas y todavía sigue siendo el récord de vuelta rápida el conseguido por Eddie Lawson en la vuelta número seis con un registro de dos minutos un segundo cincuenta y dos centésimas el récord de la pista estaba en poder de Freddy Spencer en el año mil novecientos ochenta y cuatro cuando se disputó aquí en este circuito el último gran premio con una con un registro de dos minutos un segundo un segundo noventa y siete centésimas récord que ha sido ya superado por su compatriota Eddie Lawson cuando estamos como han visto ustedes a cinco vueltas del final de esta cilindrada de quinientos centímetros cúbicos ahí ven ustedes sobre impresionada la clasificación de los seis primeros Eddie Lawson y la diferencia doce segundos noventa y cinco centésimas respecto a este hombre a Yamaha número seis del norteamericano Randy Mamola que marcha en la segunda posición a pesar del tren fortísimo que están manteniendo estos hombres y sobre todo por el gran empuje que efectuaba Randy Mamola en esa espectacular remontada que efectuaba desde las últimas posiciones no han podido batir el récord de vuelta rápida de este circuito que sigue siendo para Eddie Lawson que es como si no estuviera en carrera pero que está efectuando una una sensacional carrera puesto que vuelta a vuelta les va superando va arrancando décima décima esos segundos importantes al cronómetro respecto al resto de sus contrincantes imágenes ahora del australiano Wayne Gardner con la onda número cuatro cerrando este grupo en quinta posición el que están Mamola Palvin y Cerron y el que se ha quedado descolgado parece que definitivamente es el británico Rob McElney que en estos momentos está a dieciocho segundos noventa y cinco centésimas del líder de la carrera mientras que Ron Haslan que es séptimo está a treinta y siete segundos ochenta centésimas cuando seguimos viendo a Eddie Lawson con tranquilidad aunque imprimiendo un ritmo trepidante como ha comentado Valentino tiene la vuelta rápida dos cero uno cincuenta y dos pero parece cuando se le ve con esa tranquilidad pues no nos podemos imaginar no se puede uno imaginar la velocidad que está imprimiendo en carrera ahí está Rom McElney su compañero de equipo que ya se ha quedado totalmente descolgado sufrió esa apurada de frenada y cuando se salió al final de la recta del Mistral antes de llegar al final de la recta y ya no ha podido tomar contacto con ese grupo perseguidor con los que él estaba antes de salirse de la pista con Randy Mamola Balwin Sarrón o Wayne Garner ahí está la cabeza de carrera excepto Eddie Larson que marcha mucho más distanciado y el que parece ahora que se está marchando es Randy Mamola se está marchando de Mike Balwin de Cristian Sarrón están las dos Yamajas del equipo de Kenny Roberts se están dejando un tanto atrás a Cristian Sarrón y a Wayne Garner y Randy Mamola se está marchando está en segunda posición un hombre que importante un hombre que recuerden y esto va a ser fundamental en esta carrera y habrá que recordarlo que salió en última posición y además con problemas porque cuando se dio el banderazo de salida se estaba pidiendo desde el final de la parrilla de salida por Randy Mamola y su equipo que se parara que se esperara unos minutos más para dar la salida porque se estaba subsanando algún que otro contratiempo en su motor se le había quitado el carenado a la moto después de la vuelta de reconocimiento y la vuelta de calentamiento pero aún así a pesar de darse el banderazo a pesar de coger la moto rápidamente Mamola y salida el último bastante destacado ahí lo tienen con un pilotaje excepcional característico de Randy Mamola y que tanto encandila a todas las masas seguidoras de la moto marcha ya en segunda posición ya entrando en la línea recta seguido de Mike Baldwin Cristian Sarrón que también levanta su rueda delantera pero atención que Larson ha pasado hace 12 segundos tres centésimas de cuando lo ha hecho Randy Mamola el hombre que estamos viendo en nuestras imágenes ahí está la forma de pilotar de Mamola que está corriendo muchísimo pero ya lo tiene muy difícil en estas cuatro vueltas que restan para la conclusión para terminar la carrera para superar a Eddie Larson de todas formas sumará 12 puntos pero se lleva tres de diferencia Eddie Larson que son importantísimos 10 puntos llevaba antes de esta carrera Eddie Larson con respecto a Randy Mamola 84 a 74 y ahora va a llevar tres puntos más 13 Mercedes a los 15 que va a puntuar Eddie Larson de Zinosu de nada más porque en las carreras hasta que no se da el banderazo no se puede hablar de vencedor y 12 que se va a llevar Randy Mamola que acaba en esta segunda plaza que parece ser que ya tiene cómoda porque se está marchando ha dado ya su estocada prácticamente definitiva al grupo perseguidor Mike Baldwin que está quedando Christian Serrón todavía más y por detrás Wayne Garner también y Rod McKellney a los que estamos viendo Paulotina Venta a medida que están pasando pues por la mitad de la recta del Mitra esta recta rapidísima esta recta que en la fórmula no fue cortada fue reducida precisamente para eso para que no llegaran al final de recta con estas velocidades de los monoplazas de todas formas en este circuito se ha utilizado el circuito largo el circuito grande que a los pilotos han manifestado los entramientos que les gusta mucho más que el corto que manifestaban de peligroso por esa pican que se realizó para la fórmula 1 y que a los pilotos de velocidad no les gustaban demasiado imágenes del líder de la carrera del que es el auténtico protagonista pero que no lo está haciendo en las imágenes ya que la auténtica salsa de la carrera está precisamente en los hombres que tiene detrás nuevo paso por meta del líder de la carrera Eddie Lawson pilotando magistralmente la Yamaha número 2 todavía no ha pasado por línea de meta el segundo clasificado Randy Mamola ahora lo hace a una diferencia 11 segundos 99 centésimas se está reduciendo esta diferencia pero estamos ya a tan solo 3 vueltas del final y creemos que esta diferencia será insalvable ya que Eddie Lawson se está manteniendo en ese ritmo no está queriendo portar en absoluto se está manteniendo en ese ritmo está rodando en 2 minutos 2 segundos un poco más lento que en el récord de vuelta rápida que consiguió en el giro número 6 pero que no obstante va a ser suficiente de no ocurrir nada normal para adjudicarse este gran premio de Francia que sería su quinta victoria en este mundial de motociclismo como les decíamos únicamente Eddie Lawson dejó de puntuar en el gran premio de Lanza que se disputó en el circuito de Asen el resto su peor puesto ha sido un segundo de ahí esa supremacía ahí está esa supremacía en este campeonato 86 desde luego después de la ausencia del auténtico protagonista Freddy Spencer ahí estamos viendo ralentizada la acción de la entrada en meta y la levantada de rueda ahí lo tenemos del piloto norteamericano Eddie Lawson que se está mostrando intratable aquí en este circuito Le Castellet en Francia y estamos a tres vueltas cuando pase por línea de meta Eddie Lawson estaremos ya a dos vueltas cuando pase a dos vueltas de la conclusión de este gran premio de Francia de 500 centímetros cúbicos que se disputan en el circuito de Castellet en Paul Ricard precisamente Eddie Lawson si consigue este quinto gran premio en esta temporada su quinta victoria cuando va a pasar por línea de meta y lo ven ustedes levantando la rueda delantera de su Yamaha número 2 pues ya conseguirá la temporada más fructífera para él en los 500 centímetros cúbicos en Europa porque en el 84 consiguió cuatro grandes premios atención a la última vuelta nos indican nos indica el realizador de la televisión francesa aunque en el marcador electrónico del Paul Ricard marca dos vueltas dos vueltas como nosotros les indicábamos a todos ustedes de todas formas vamos a estar expectantes a esta indicación aunque sí el marcador marca dos vueltas aunque en sobreimpresión el realizador de la televisión francesa nos ha indicado la última vuelta estamos en la vuelta vigésima está programada 21 todavía tienen que cubrir la 20 y luego la 21 ahí está Cristian Sarrón que ha sido superado como hemos visto hace ya bastantes vueltas por Mike Baldwin precisamente sucedió esto en la vuelta decimocuarta y un Mike Baldwin que hoy está mucho más entonado que en otros grandes premios aunque no ha podido superar ese terrorífico ataque de su compañero de equipo Randy Mamola que ha pasado por delante de todo este grupo con auténtica charación y se ha marchado no han podido evitarlo se ha marchado a la segunda plaza que mantiene ahora primero de hilación por lo tanto segundo Randy Mamola 12 segundos tres centésimas tercero Mike Baldwin cuarto Cristian Sarrón sexto Wayne Gunn y aquí está Juan Garriga la máquina número 44 perseguido por la máquina de Francesco Kili la máquina número 23 perdón de Fabio Bigliotti la máquina número 23 de Fabio Bigliotti siempre va Bigliotti y Garriga siempre andan juntos en los circuitos a pesar de que ahora las posiciones sean diferentes porque parece ser que era que está a punto de ser doblado por Bigliotti el piloto español al que su máquina por supuesto y tras los entrenamientos no le ha funcionado no le ha funcionado en este circuito tan de moto como es el Vol Ricard y a continuación de esta carrera de 500 centímetros cúbicos a las cuatro y media tendremos el gran plato fuerte para la afición española después de la de que no hay en este gran premio cilindrada de 100 centímetros cúbicos cuando ahora sí ahora estamos en la última vuelta ahí vemos de nuevo sobreimpresionada la imagen que nos ofrece el realizador de la televisión francesa y les decíamos que a las cuatro y media será el gran plato fuerte para la afición española en la cilindrada de 250 centímetros cúbicos donde estará Tito Pons que como todos ustedes saben marcha segundo en la clasificación provisional del campeonato del mundo a 10 puntos del venezolano Carlos Lavado que les adelantamos ha hecho el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales celebrados en el día de ayer pero vamos a seguirnos a la carrera de 500 centímetros cúbicos que está ya en sus últimos compases ahí vemos a Mike Baldwin Yamaha número 11 perseguido por la Yamaha número 3 del francés Christian Sarrón que marcan en tercera y cuarta posición respectivamente Christian Sarrón que no va a poder subir al podium aquí en su país va a estar ocupado como viene siendo habitual en muchas carreras por tres pilotos norteamericanos estará ocupado por Eddie Lawson en lo más alto Randy Mamola y Mike Baldwin se están mostrando intratables los pilotos norteamericanos en esta cilindrada de 500 centímetros cúbicos el año pasado conseguía vencer Christian Sarrón un gran premio después de no haber sido ocupado la parte más alta del podium por ningún piloto europeo en 28 grandes premios se dice pronto pero entre Kenny Roberts Freddy Spencer Larson Mamola etcétera están copando todas las posiciones todas las primeras posiciones de los grandes premios de esta cilindrada de 500 centímetros cúbicos ahí tenemos a Eddie Lawson ya muy pocas curvas para que entre en meta Eddie Lawson que va a vencer con auténtica autoridad está a 12 segundos 22 centésimas del segundo clasificado su compatriota Randy Mamola va a entrar ya por línea de meta está ya el director de carrera preparado bandera de cuadros en estos momentos se produce la entrada en meta del norteamericano Eddie Lawson que ha vencido magistralmente en la cilindrada de 500 centímetros cúbicos vamos a ver si se produce el segundo paso por meta ahí lo tenemos rueda levantada de Randy Mamola y con estas imágenes vamos a devolver la conexión y con estas imágenes de Buda en州 todos los días vamos a ver si vamos a ver vamos a ver vamos a ver